¡Chavales! Me uno al tren del mame y yo también diré cuál es mi hype por las próximas películas de superhéroes. En cuanto a Deadpool y Wolverine 10 de 10, Raven 6 de 10, Venom 8 de 10, Joker 2 7 de 10, Capitán América 4 9 de 10, Thunderbolts 9 de 10, Superman 10 de 10, 4 Fantásticos 10 de 10 y The Batman 2 8 de 10. Así que tú comenta cuál es el tuyo. Todo comenzó como un meme, un momazo, un memerengue de internet. Han lanzado un nuevo spot de X-Men 97 con un montonal de escenas nuevas, pero entre las que más destacan son esta de Magneto siendo arrestado y juzgado, por lo que no olvidemos que en el capítulo final de la quinta temporada, le declaró la guerra a la humanidad en venganza por la supuesta muerte de Charles Xavier y estuvo a punto de tomar Genosha, por lo que apenas en esta serie estaremos viendo las consecuencias a esos actos. Un nuevo mañana da inicio este día. Luego en esta otra vemos el certificado de muerte del profesor, el cual seguimos sin saber si es real y en verdad el calvo si se nos fue, o si los X-Men quieren fingir su muerte ya sea para no tener que explicar por qué no está en el planeta Tierra, o para ver si eso ayuda a calmar la guerra entre los humanos contra los mutantes. Aunque al parecer la cosa sí va en serio ya que no olvidemos que Magneto cobrará lo que le dejó en su testamento, luego vemos que los Morlock, o sea los mutantes físicamente horribles que viven en las cloacas, son sometidos y arrodillados cual si les fueran a cortar la cabeza, seguido de tremenda rebelión afuera de la mansión X de humanos dispuestos a masacrar a los mutantes, por lo que parece que la guerra ya va en serio. Bueno, parece que la guerra ya va en serio. Luego vemos a Jean el amor de mi vida a Grey usando nuevamente la fuerza Phoenix, lo cual sé que para muchos parecerá extraño ya que la última vez que vimos al Phoenix se separó de ella debido a su muerte, pero en agradecimiento por haber sido su anfitriona le ofreció a los X-Men dar cada uno una parte de su fuerza vital para revivirla, y después de ahí no volvimos a ver al pajarraco de fuego. No olvidemos que gracias a Funko sabemos que esta serie introducirá a Madeline Pryor, o sea la clon perfecta de Jean Grey creada por Mr. Siniestro, bruta la cual en un principio no tenía vida cual Frankenstein, pero tras la muerte del Phoenix este vagó por el universo hasta encontrarse nada más y nada menos que con ella, por lo que al ser una clon idéntica de Jean le vino como anillo al dedo darle una parte de su fuerza vital, con la cual cobró vida por lo que seguramente la belleza que está manipulando la fuerza Phoenix en esta escena, no es Jean sino la mismísima Madeline. ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! Luego vemos lo que en un principio parecen ser misiles dirigiéndose a la mansión X, escena la cual sería perfecta para que Magneto volviera a aplicar su épica hazaña, pero por escenas siguientes todo indica que más bien son los sentinelas de Bolívar Trask, y ojo, como en esta escena vemos al mutante Bishop junto a los X-Men en un escenario apocalíptico, todo indica que volverá a haber viajes en el tiempo, y esto seguramente con el propósito de intentar detener el ataque de Henry Gyrich a Charge Xavier, ya que su disruptor de energía fue el que lo dejó en coma, Tarugo el cual ayudó a Bolívar Trask a crear el proyecto Sentinela, por lo que seguramente él fue quien mandó a sus robots a terminar lo que empezó, o sea, no más mutantes. Fue un gusto conocerte, Spider-Man. Y sí, fans con oído de perros seguramente alcanzaron a escuchar de fondo precisamente la frase no más mutantes, frase la cual fue dicha por Wanda el amor de mi vida a Maximoff en los cómics y ya tuvo varios cameos importantes en esta serie, cuando se sintió traicionada por su propia especie y decidió borrarlos a todos de la realidad. La cuestión es que como la voz de fondo que se escucha claramente es de un hombre y no de una mujer, por ello dijo que Henry Gyrich mandó a sus sentinelas a terminar lo que empezó, o sea, la extinción mutante. Y por último de X-Men 97, esta semana se llevó a cabo la premiere de la serie y Marvel tuvo la brillante idea de publicar la nueva intro de Marvel Animation, intro en la cual se alcanza a apreciar tanto a un Spider-Man como a la mole de los Cuatro Fantásticos, por lo que no olvidemos que en esta dimensión, o sea, Tierra 92-131, también están ambientadas las series animadas del Spider-Man del 94 y los Cuatro Fantásticos del 96, por lo que esta será una pista de que esas series también continuarán. Los hackers siguen furiosos con Insomnia Games por no haber soltado los billetes a cambio de guardar los secretos de su compañía. Y esta vez publicaron el trailer del videojuego Cancelado de Spider-Man The Great Web, juego el cual iba a ser un multijugador en línea donde 5 trepamuros protagonistas, o sea, Miles Morales, Peter Parker simbiontizado la araña escarlata, Spider-Man 2099 de Miguel O'Hara, y Spider-El Amor de Mi Vida, Gwen tendrían que lidiar con las consecuencias de Wanda abriendo un portal multiversal, el cual sería atravesado nada más y nada menos que por los 6 siniestros con quienes tendríamos que rompernos el hocico. Pero ojo, no crean que como el trailer se ve God significa que el juego ya estaba muy avanzado, sino este es un simple trailer concepto creado por la misma Insomnia, pero lo más tocho es que como la historia es muy interesante y encaja perfecto con el futuro de Marvel's Spider-Man, ya que apenas están tocando el tema del multiverso y el cameo de este Peter Parker en Across the Spider-Verse, estaría brutal que en unos años decidan continuar con él. Tan es así que un grupo de fans le mandaron una petición a Insomniac para continuarlo, petición la cual al momento en que estoy grabando este video ya tiene más de 2.100 firmas, y no sé ustedes, pero si ya tuvimos una skin de Spider-Man casi casi en pelotas, yo quiero una sí, pero de Spider-Wen. ¡Jesucristo, perdóname! ¡He visto un cuerpo desnudo! ¡Ahora sí, la noticia estelar! ¿Recuerdan que hace apenas dos semanas el CEO de Disney, Bob Iger, reveló que pediría a todas sus franquicias centrarse solamente en éxitos garantizados, que en el caso de Marvel Studios son las películas de Avengers, Los Cuatro Fantásticos y Los X-Men? ¡No! Pues, ¿qué creen? El insider más confiable de todos, Daniel RPK, reveló que el cerdo llegó a un acuerdo con Marvel para cancelar definitivamente Capitán Marvel 3, Ant-Man 4 y Eternals 2, justamente por la razón de evitar riesgos taquilleramente hablando, ya que a estas películas no les fue tan bien en taquilla como ellos esperaban y en cuanto a crítica ya mejor ne hablamos, noticia a la cual algunos fans reaccionaron diciendo que entonces dónde quedará la variedad, que los cómics no solamente se centran en tres personajes y ya, que cómo se atreven a llamarle a esto universo cinematográfico si no son capaces de contar más historias, y que si ahora solo se basarán en hacer Spider-Man 4, 5, 6, 7 y 8 y así hasta el infinito y más allá, mientras que otros por su parte dijeron que ya era hora, que ya se habían tardado, que perdió la inclusión, y que volverá la época dorada de Marvel bla bla bla, noticia a la cual tengo que confesar que sí dolió en el corazao, ya que en un principio yo creí que Bobbiger se refería más que nada a series como Ironheart, Wonder Man y la segunda temporada de Echo, mientras que en cuanto al cine seguirían haciendo todas las películas que tenían pensadas, pero ahora sí contratando tanto a buenos directores como a buenos guionistas para garantizar calidad sobre cantidad, no a que literalmente cancelarían todos los proyectos que muchos consideran innecesarios, y que más que ser películas individuales parecen ser trailers de lo que sucederá en un futuro del UCM, pero a su vez esta noticia me da tranquilidad y esperanza de que tanto Disney como Marvel se lo están tomando muy en serio, y están actuando muy a tiempo a diferencia de Warner, DC y Sony Pictures, pero ojo, el hecho de que estas tres películas hayan sido canceladas no significa que no volveremos a ver a sus personajes, sino seguramente abordarán sus historias en otros proyectos así como hicieron con Black Panther y Ant-Man en Civil War, o Monica Rambeau en WandaVision, que en el caso de CapiSexy seguramente la veremos en Avengers 5 y en Secret Wars, en cuanto a Kamala en los Young Avengers, en cuanto a Ant-Man en los West Coast Avengers de Hawkeye, y en cuanto a los Eternos no olvidemos que Marvel registró desde hace meses un título llamado Celestial es el fin de los tiempos, y otro llamado Avengers Eternity Wars, por lo que tranquilos ya que en esas dos seguramente seguiremos viendo a... Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú pon en los comentarios si estás a favor o en contra de la cancelación de estas películas, y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones, Y saludos para Y Carlos que dice Wanky le renderiza un video con su nueva PC, ¡Máxima potencia! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Rafa Maduro, y nos vemos la próxima.